Ay, 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 que bueno que continúe con nosotros. Seguimos con ustedes, señores. Hablan de remeneo de mata, pero yo creo que no fue remeneo de mata, que fue cambio de ramos. Sí, eso fue como... Que los frutos fueron a otros ramos. Como el jueguito de la sillita, que... ¿Te acuerdas? Que un niño se siente en una silla, el otro se para y se siente en la otra. Eso fue una rotación. Por ejemplo, me digamos, hay cambio en el despertador y que simplemente yo me siente en el medio y yo vine aquí y Ana se siente allá en el sofá. Eso fue lo que ocurrió ayer con dos decretos del presidente Luis Sabinadera. No se puede decir de todo así porque hay una persona... Fuera. No, dentro, nuevo. Ah, Robertito. Roberto Ángel. Pero él estuvo dentro. Él siempre estaba en el Palacio de la Presidencia cuando uno va a la reunión de la Presidenta. Pero sin cobrar. Pero sin cobrar. Él estaba dentro. No lo sé, yo lo he revisado en nómina. Y sin puesto. No lo sabemos. No tenía un decreto. Digo que sepamos. Yo creo que él trabajaba en el área de comunicación porque ¿cómo tú vas a mantenerte si tú te pasas el día entero en Palacio sin devengar un salario? Y yo constantemente cuando iba a las reuniones de los periodistas con el presidente llegué a verlo ahí, sobre todo en la gestión de Milagros Germán. Bueno, es un nombramiento que puede traerle muchos problemas al presidente porque nada más hay que ver en las redes sociales la gente. Bueno, pero ¿y los PRMistas para qué están? Bueno, en este caso. Entonces preguntaban ¿cuáles son los méritos? Que hay que tener para ocupar un puesto y la función pública. Sí, sí. ¿Cuáles son los méritos? Él es PRMista. Entonces hablaban de que bueno, es que esto es una dinastía que son los hijos de los funcionarios o exfuncionarios en referencia a que su padre fue el alcalde de Santo Domingo por el PLD durante muchos años. De hecho, Roberto Ángel es PRMista. Pero se metió ya en... Bueno, reciente. En campaña. En la campaña del 2020. En 2020. Bueno, pero ya es PRMista. Bueno, eso es lo que cuestiona la gente como el oportunismo y como personas que de repente caen de paracaídas. Bueno, Roberto Ángel pasa a dirigir, es el nuevo director del PROPEP, donde hasta este decreto había estado Nenei Cabrera, quien desde el principio, y hay que aclarar esto, desde el principio Nenei Cabrera es uno de los dos ministros sin cartera que tiene el presidente, creo que le permiten las leyes hasta tres ministros sin cartera. Estaba Nenei Cabrera desde el inicio y estaba Jeanilda Vázquez. Luego fue destituida Jeanilda, después pasó a ocupar un puesto diplomático y fue Roberto Fulcar puesto en esa vacante, que no sé si se ha juramentado o no en ese cargo. Y ahora Nenei continuará con el cargo de ministro sin cartera, lo que pasa que sus funciones estaban en el PROPEP. Yo entiendo que no era que cobraba dos salarios, que por cierto, cobran 300 mil pesos los ministros sin cartera, sino que sus funciones se fueron al PROPEP, aunque cobraba como ministro sin cartera, cargo del que no ha sido todavía removido y en el que se espera que en los próximos días le den nuevas funciones. Roberto Ángel Salcedo, criticado en las redes sociales, es una persona que nunca ha tenido un puesto político conocido, que uno sepa, su papá fue alcalde del Distrito Nacional por 12 años, ¿no? 12 años. Sí, creo que sí. Y siempre ha estado en la palestra pública, no precisamente por la política, sino por su papel en la televisión. Como comediante. Como productor de cine. De películas. Exactamente. Y ahora tiene un reto muy importante en el PROPEP, que para muchos es un regalo para cualquiera que quiera aspirar posteriormente a un cargo electivo. ¿Por qué? Porque ahí se maneja mucho dinero, hay una nómina grandísima y además hay recursos multimillonarios para obras. Y las áreas en las que interviene el PROPEP, que son áreas desde basura hasta de actividades sociales. Es decir, muchos negocios. Es una institución que tiene un amplio abanico de intervención en la administración pública, esa es la verdad. Y Neney, luego del escándalo, que obviamente surgió tras las denuncias del informe con Alicia Ortega, él había renunciado y ya así no va a estar en el cargo. Ojalá y no quede solo en que se ha destituido, removido del cargo, sino que se haga una investigación en torno a todas las inquietudes, suspicacias e irregularidades que fueron detectadas. Y a decir verdad, el PROPEP no debiera existir. ¿Por qué? Duplicidad de funciones. Porque es duplicidad de funciones, exactamente. Se llama proyectos presidenciales de la presidencia. Es que el proyecto... Son proyectos especiales. O sea, la presidencia no tiene que tener proyectos especiales. El proyecto especial de la presidencia es el país entero y para eso tenemos más de 20 ministerios. Mira, mira Rosa, mira Ana y a la teleaudiencia, esperemos que con este cambio que se produjo en el día de ayer, consecuencia del decreto 1523, que las investigaciones que están en curso desde hace ya alrededor de seis, siete meses, con relación al manejo que se le daba al PROPEP, tanto que se le dio al PROPEP, tanto al proyecto de Pinta tu Barrio en Navidad, como a las construcciones de unos rellenos sanitarios y centros de transferencia. Esperemos que estas investigaciones sigan su curso y que la sociedad pueda tener ya una información acabada respecto al tema y que con el cambio que se ha dado no se detengan esas investigaciones. Sí, perdón. Surge una pregunta con el nombramiento de la señora Digna Reynoso en frente de pasaportes. Es que de pasaporte no se ha dicho toda la verdad, porque ¿por qué? ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué entonces al director de pasaporte lo envían para Panamá? El presidente parece que no estaba, no estaba muy conforme con la gestión, entonces yo me pregunto. Ay, pero lo dejo aquí en el tren. Es que se ha dicho, pero es que se ha dicho toda la verdad, hubo, hubo un mal manejo, hubo una mal gestión administrativa y por eso no tenemos la libreta. Bueno, lo que sí es que arde. Bueno. La dirección general de pasaportes arde por la situación que se ha generado, ahí obviamente no hubo una planificación. Digna Reynoso va como un apagafuego. regularmente los jefes, ya sea de Estado, de equipos, mandan a sus mejores soldados a apagar los fuegos donde la persona que estaba a cargo no dio la talla. Yo creo que eso es lo que está pasando con Digna Reynoso, que ha jugado un papel muy importante en la Hades, pero además ha sido diputada, ha sido vice síndica y ella nunca se ha visto envuelta en un escándalo y por donde ha pasado lo ha hecho muy bien, con total honestidad, sin escándalo de corrupción y sabe de administración. Ella ahora tendrá que rodearse de gente técnica, que sepa y que se especialice en esa área. Mira qué interesante. Porque dice la mujer de Pacheco, es verdad que la mujer de Pacheco. No, no, es al revés, es al revés, es al revés. Pacheco es el esposo de Digna. Sí, no, y ella tiene una vida política, intachable. Y ella pasa, Rosa, de la administradora de subsidios sociales, conocida como Hades, que es lo que tiene que ver con todas las tarjetas y todos los líos que se dieron con la asignación de los subsidios sociales. Entonces, ella ahora pasa a la dirección de pasaporte. Y como tú señalabas, en la que había... En la que hay todavía. En la que hay. Sí, porque el asunto es que a la gente que se le venció su libreta de pasaporte, todavía no sabemos si el famoso sellito que anunciaron para extender, si va a ser reconocido por otros países. Si se va a poner en práctica, al final de cuentas. Pero ahí, pero ahí... Pero ahí mandaron el contralor. Pero, exacto. O sea, que ahí como un tejemaneje raro. Ahí iba, ahí iba. En esos movimientos. Ahí iba, ahí iba. O sea, el contralor, el señor Catalino Correa Hiciano, pasa de ser nada más y nada menos que contralor general de la República, pasa a la Dirección General de Administración de Subsidios Sociales, que era donde se desempeñaba Dignas Reynoso. Un cambio como muy... No sé si a ustedes les pareció... Como brusco. Y extraño. Ajá, y como brusco. Un cambio extraño. Pero ahí estará el amigo Catalino Hiciano Correa. Dicen personas... Gente de la Marcha Verde también. Dicen personas cercanas a Catalino que lo interpretan como abriéndole las puertas para sus aspiraciones políticas porque realmente él las tiene. Pero hay otros que dicen que lo degradaron. Que lo degradaron. Que de contralor a pasar a dirigir el AADES... Sí, lo degradaron, pero le dan un espacio de acción política. Para que trate a la gente. Porque no es lo mismo ser director de la Administradora de Subsidios Sociales a ser contralor de la República, que es un puesto eminentemente técnico. Entonces... Ahí no hay trato con la gente. Eso no genera votos. Por eso. Entonces, en la posición que está ahora, sí le abre las puertas para sus aspiraciones. Igual que lo de Robertico, que también el trato va a tener que abrazar a muchos muchachitos, a muchos viejitos. Y besar a muchas viejitas. A muchas viejitas. Y eso puede ser el puente para aspiraciones de cargos electivos. Y tú mencionaste Marcha Verde, señores. Ya tenemos libros de Marcha Verde. La historia interna. No me gusta el final de la Marcha Verde. Terminó muy desacreditada. Con muchos oportunistas adentro. Muy comprometida. No, pero mira... Muy comprometida. Óyeme, por un grupo. No fueron objetivos nada. Por un grupito. Por un grupito. No se puede juzgar. Al más del millón. ¿Qué marchamos? Por esas calles. Por las calles de Santo Domingo. Por ese grupito, porque escribió el libro. Por ese grupito eran los jefes. Sí. Y son los que ocupan hoy puestos. Bueno, no todos. Yo marché en la Marcha Verde. No, pero usted no era de la parte directiva. Usted no era de la parte directiva. Tú sabes las miles de personas. Y las miles de personas que marchamos en Marcha Verde, bueno, nos esperan muchas marchas. Porque aquí la seguridad social, señores, eso requiere, eso requiere marchar. Ojalá y creamos en otro movimiento. La salud y la educación, con todos los jefes perpetuos que ahí se destaban todos los días. Los resultados de los que dirigían la Marcha Verde, para mí, son vergonzosos. O sea, gente que defendía, capé espada y al final, la mayoría de ustedes dirán, no, que el puesto público es para cualquiera, ciertamente. Pero variaron el discurso. El discurso, la mayoría de los que eran directivos lo variaron. Y yo quiero que ustedes lo vean, cómo defienden lo indefendible. Y de verdad que socialmente perdieron. Pues yo defiendo Marcha Verde porque no se puede juzgar por un grupito. No se puede juzgar a las miles y miles de personas que marcharon por todo el país con esa determinación. Y se logró, se logró, se logró el cambio. No es el cambio que queremos, no es el cambio que aspiramos. Porque falta mucho, demasiado, demasiadas falencias, demasiadas improvisaciones, demasiado variar, variar las promesas de campaña y lo que se escribió en un, en cómo es que se llama, en los programas de partido. Por ramas de gobierno. Mira, mira, mira las tres causales, mira las tres causales, eso es un ejemplo. Mira, los detalles para la teleaudiencia, los detalles. De todos los nombramientos. De todo lo que encierra el decreto 1533 con todos los cambios que se produjeron, están en nuestra página. Pero dice que van a haber más cambios, el presidente dejó su lío hecho y se fue, tal cual mi premonición de que iba a dejar su lío hecho y se iba para Argentina, pero se espera de que en el día de hoy, mañana, todavía continúen los cambios. Vámonos a la justicia porque precisamente hablamos del tema de la lucha en contra de la corrupción. Ayer el Ministerio Público solicitó en la Corte de Apelación revocar la decisión del primer tribunal colegiado que condenó a cinco años a Víctor Díaz Rúa y absorbió a Conrado Pitaluga. Pero además también está Ángel Rondón apelando la decisión de ocho años de prisión. Ángel ayer decía que él era como el racimo de plátano. Vamos a escucharlo a él, a otros imputados y abogados en este caso también, por supuesto que al Ministerio Público. Todos los sobornados o los supuestos sobornados se fueron y yo, como el sobernador, me dejaron. Es un caso extraño, ¿no? Y yo espero que con estos jueces ahora que, y en sumarse más de la experiencia, como dicen muchos los magistrados, yo creo que ellos harán justicia también. José Rondón se quedó en el aire con una condena sin tener sobornado. Eso no tiene asideros jurídicos. ¿Cómo puede haber lavado activos si no se probó el origen de los fondos, en especial el soborno? Recuerden que este era un caso de soborno y que el soborno fue descargado porque no hubo prueba. En base a los mismos hechos y las mismas pruebas presentadas en contra de Ángel Rondón, se produce una condena. Sin embargo, cuando se trata de Conrado Pitaluga y de Víctor Díaz, estas mismas pruebas no surten los mismos efectos. Como advertíamos en el tribunal, por regla básica de la geometría, si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Es el razonamiento lógico que debió hacer el primer tribunal colegiado, no realizaron ese razonamiento. Bueno, ahí está muy movida la justicia desde la semana pasada. Todos los casos de corrupción han estado ya sea en revisión de medidas, en apelación como en el caso de Brecht y en distintos tipos de audiencias. También se conoció el caso Antipulpo, están la mayoría de los acusados en contra de ese acuerdo del Ministerio Público con el señor Pagán. Dicen que es ilegal, que van a pelear para que lo revoquen y todos estamos atentos ya a esta situación. Ya veremos si pasa a juicio de fondo. Pero el sistema de justicia nuestro verdaderamente es agotador. O sea, el caso de Brecht es frustrante. Y pintoresco. Y frustrante. Porque mire Ángel como dice, yo era un racismo de guineo y se llevaron todos los guineitos y dejaron el tallo solo. O sea, estamos hablando del caso que... No, no, y él dice que a él no lo puede condenar porque no hay sobornos y sobornados. Y él dice que sobornó, pero no hay sobornados. Y no hay sobornados. Esa fue una de las críticas principales. Estamos hablando de un caso que se inició en 2015. Y por el que Marcha Verde surgió. Estamos en 2023 y todavía el caso no cierra de manera definitiva. Hubo juicio de fondo, hubo condena, pero ahora está el tema de las apelaciones. Ahora está el tema de las apelaciones. O sea, que es un sistema verdaderamente agotador el sistema de justicia de la República Dominicana. Desgastante. Al igual que también el sistema electoral. ¡Ay, Dios! ¿Cuánta lucha hay que coger, señores, cuando se tiene buenas intenciones, obviamente, en el plano electoral? Porque lo que maléficamente se mete en estos menesteres siempre la tienen más fácil. No hubo consenso ayer en varios aspectos. Claro. Con las objeciones que presentó la Junta Central Electoral y otros organismos a la Comisión del Senado que estudia la reforma a la ley electoral. Se supone que hoy se debe presentar un informe favorable con la meta de lograr una pieza que sea aprobada en esta legislatura. Vamos a escuchar a los actores que participaron de estas discusiones a ver qué nos dijeron del encuentro. El Senado, la Comisión en particular, ha quedado sensibilizados sobre estos temas y otros temas como el de la medida cautelar. Nosotros apoyamos la propuesta referida a los topes de financiamiento de los partidos políticos, el tema de la campaña electoral. Estamos de acuerdo con el tema de la paridad. Quiera Dios que se dé el milagro, vamos a ver si se da ese milagro, pero tenemos que seguir trabajando. Se ha adecuado a la sentencia de gestencia del Constitucional, se ha adecuado a los pareceres de tanto de la Junta Central Electoral que tuvo el pleno completo aquí, como del Tribunal Superior Electoral y a los pareceres de los partidos políticos. Con relación a la paridad no hubo un consenso. Con relación a los topes, que es otro de los temas que no hay, no hubo. Ahí volvemos a los topes. Claro, ellos no quieren control, ni absoluto, ellos no quieren tope. Ahí volvemos a la negación de los topes. La Junta Central Electoral introdujo, sometió un anteproyecto hace ya a mediados del año pasado, si la memoria no me falla, y luego también se dieron las discusiones en el Consejo Económico y Social. Pero lo que se aprobó en el Congreso dista muchísimo, muchísimo de lo que se discutió en el Consejo Económico y Social y de lo que al final de cuentas se aprobó, que también se distancia de la propuesta sometida por la Junta Central Electoral. Sí, eso es así. Vamos a ver si se ponen de acuerdo ante la presión social que estamos ejerciendo todos, pero debe haber mayor claridad de eficacia en esa ley que se está modificando. Ya no va a haber, según lo que han coincidido varios legisladores, una modificación de la ley de partidos políticos, pero la electoral es esencial para embarcarnos en estas elecciones que inician ya en este año 2023, porque en octubre los partidos eligen sus candidatos. ¿Y sabes qué, Rosa? Si no se aprueba ahora en esta legislatura, ¿ya? Sí, pero eso es lo que quieren. Nos quedamos sin ley de régimen electoral. Y a volver a eso. Con todo lo que eso entraña. A eso, esa comisión que ha estado manejando esto en el Senado, a eso es que apuesta. ¿Ustedes no se fijan que de repente, sacándoselos de la manga, han vuelto a sacarlos del Código Penal? O sea, la legislatura se extendió básicamente por el tema electoral, pero entonces un tema tan complejo, tan conflictivo, tan controversial como el Código Penal... Que no hay forma de resolverlo. Ajá, ajá. A volver a dilatar. Entonces lo sacan, lo sacan a propósito. Eso evidencia el desinterés que tienen los legisladores, señores. En que la casa se arregle, se organice, de que haya transparencia en las reglas electorales. Y que sigue el desorden cuando un contratista del Estado va a una oficina del Estado con... ¿Cuántos fueron los de Gómez Díaz? ¿Cuántos cheques fueron? Seis cheques. Seis cheques de 25 millones cada uno. Exactamente, 150 millones de toletes o de plátanos, como ustedes digan. Los plátanos están tan caros que hasta podemos medirlo. Ana, recuerda que la semana pasada la conferencia del Episcopado le pidió al Congreso que retomara la discusión del proyecto del Código Penal. Entonces, por eso es probable que el Congreso en este momento esté discutiendo el tema. Claro, coincido contigo. No hay forma de que eso se pueda agotar ni discutir en una prórroga de legislatura. Entonces, ¿qué pesa más? Vamos a dar brevemente porque ya llegó nuestro invitado. Viene importado desde la vega. Con los colores del carnaval. Desde el Cibao Central. Sí. Bueno, el país recibió ayer las primeras 85 mil dosis de vacunas para esta lucha contra el cólera. Que bueno, eso es una información muy importante. Ojalá y las autoridades se activen bien en los barrios donde se han presentado casos para que esta enfermedad no siga propagándose. Ya en Haití pasan más de 500 los fallecidos, teniendo en cuenta de que no hay manera de cuantificar los daños precisos y concisos en Haití porque no tienen un sistema sanitario vigente. Rápidamente, también hablando de salud, queríamos denunciar una información que nos llegó por parte de algunos amigos televidentes de que en el Hospital de los Maestros, señores, donde viaja gente de todo el país para recibir asistencia, ayer estaba lleno de gente del interior, sobre todo para el Departamento de Cardiología. Y ahí hay tres cardiólogos y no estaban ninguno de los tres ahí. Gente que viene probablemente con el pasaje nada más, con los labios cenizos del hambre. Se pasaron el día entero ahí y no pudieron recibir la asistencia pertinente. Y sí nos vamos a tomar dos minutos, porque hay un tema que surgió en el fin de semana, compañeros, que fue la destitución del General Brown en la Policía Nacional. Ustedes saben que desde mayo del año pasado se habló de que se iba a iniciar con ese sistema integral de reconocimiento facial que fue hecho desde el inicio por el General Brown. Él es el autor de esto, lo hizo él con sus propios recursos. De hecho, la primera vez que supimos de este tipo de herramienta fue en el informe con Alicia Ortega, donde se le hizo un programa completo de los beneficios que habían generado este tipo de herramienta y las demarcaciones donde había sido asignado el General Brown. Sin embargo, nos asombró su destitución durante el fin de semana. Ha trascendido, tenemos información, incluso pruebas, de la actitud del comisionado para la reforma a la Policía Nacional, el señor Pepe Vila. Parece que hay algo personal. Él insiste en quedarse con el proyecto que es autoría de Brown y quiere que le pongan un precio, lo ha sacado a él, a pesar de que fue un nombramiento hecho por el presidente de la República que me da mucha vergüenza porque fue anunciado en mayo y ustedes han visto un policía con celular en la calle identificando rostro. Se quedó en teoría y en anuncio. Se quedó en anuncio, a pesar de que el proyecto ya está desarrollado. A mí me da mucha vergüenza de que una persona que venga del extranjero, quizás con capacidades que pudo demostrar fuera, porque aquí sus acciones, las que él ha recomendado, no han surtido efecto alguno, pueda echar de lado más de 30 años de carrera policial de uno de los oficiales más preparados. Oigan, creó esa app él, la desarrolló él y gratuitamente le está dando el Estado y el señor quiere obligarlo a que le venda los derechos. Quizás para él mismo venderse al Estado carísimo. Entonces, hay que explicar, porque también se manchan nombres, señores, con destituciones, y hay que explicar qué es lo que realmente ha ocurrido. Y el presidente no puede ser tan ciego, que no vea que aunque él anunció eso en mayo pasado, aquí no se ha hecho nada. Ese señor, yo he buscado por todos los lados, hasta en los centros espiritistas, cuánto cobre ese señor, cuánto nos cuesta ese señor, que ha venido a transformar la policía y no ha hecho nada, lo que tiene es una cuna de chismosería ahí dentro de la policía. Y hay especulaciones de que ese señor se le paga en dólares, unos 60 mil dólares mensuales. No se ha podido confirmar esa información, porque su salario, lo que él nos cuesta a nosotros, con el dinero público, es un secreto muy bien guardado. Usted pudo ver sido efectivo fuera, pero aquí sus acciones han sido un fracaso. Ojalá y las autoridades pertinentes puedan hacer una revisión y ese sistema integral ayuda. Señor, usted sabe lo que usted vaya a la calle y no tenga que llegar ni siquiera al destacamento y que usted lo depuren con un celular, que no tenga que llegar a un destacamento. Eso es valioso. Y además con la lucha que tenemos nosotros incesante en contra de la delincuencia. Sobre todo lo más inaceptable es que están aplicando una reforma que pretende aplicar el mismo método de hace 50 años, matar a los muchachos de los barrios, así, a lo que la policía se les ocurra, que son los delincuentes del barrio, ellos tienen licencia para matar. ¿Esa es la reforma de Vila? Esa es la reforma. Esa es la reforma. Nos preguntamos, ¿qué hace esa comisión de 21 personas? Algunos colegas de nosotros, periodistas, están en esa comisión. ¿Pero qué hace? ¿Por qué no paran eso? Pero esa es la reforma, seguir matando. Igual que lo hicieron Candelier, igual que lo hizo Guzmán Fermín, el cirujano, igual que todos los demás. Ese es el gobierno del cambio. Ana Rosa, Brown Pérez no es que ha sido destituido como general. Dejó, se quedó sin funciones. Sí, exactamente. Él dirigía el área especializada de análisis y documentación delictiva de la policía. Entonces, es de este cargo que ha sido removido el general Brown, que tiene todas las condiciones que tú has señalado y que puso a disposición de la policía de manera gratis un sofisticado sistema que él mismo había creado. Desarrollado. Y que ahora lo quieren envolver. Lo quieren envolver para que ceda esos derechos con todo lo que ustedes saben que eso implica. Porque eso significaría que a la persona que él le ceda los derechos le puede vender esta aplicación a cualquier país del mundo o a cualquier ciudad del mundo con todo lo que eso significa en dinero. Eso sí, por menos de ahí hay gente que se ha hecho multimillonario con el Estado y que este oficial de manera desprendida entregue ese software que se ha desarrollado por mucho tiempo y que surtió efecto en las demarcaciones donde estaba. Y que este señor que han traído de la NASA parece que no sabemos cuánto le pagamos pero que lo que él ha sugerido aquí no ha funcionado. No ha funcionado porque todos andamos en las calles asustados. Porque aunque los números de la policía digan una cosa, en la práctica es totalmente distinta. Aquí no huele a reforma en ningún lado. Aquí huele a desastre, a desorden y a engañarnos nuevamente con promesas incumplidas, por lo menos en el plano policial. Y lo peor, Rosa, que se entendía que con la puesta en marcha de este sistema elaborado por el general Brown... ¿Nunca se ejecutó? O sea, que se entendía que eso pudiera tener un efecto positivo en todo lo que tiene que ver con la hora de delincuencia que vive el país desde hace un buen tiempo. Y que sigue siendo el tema de mayor preocupación de la población en todos los estudios de opinión que se levantan en la República Dominicana en los últimos 15 o 20 años. Pero sin embargo, otra vez volvemos prácticamente a cero con esto de la destitución del general Brown. Porque hay que señalar que él, ante la situación que se ha creado, él recogió todas sus pertenencias, pero también se lleva a su programa. Así es. Vámonos con don Bernardo Vega. Está ahí desde hace rato esperándonos. Don Bernardo, cuéntenos. Esperando su comentario. Estamos en el día de hoy. Muy buenos días. Se está construyendo un muro en la frontera. Se están trayendo más helicópteros americanos. Cada día una mayor proporción de las fuerzas armadas se están ubicando en la frontera. Y sin embargo, no disminuye la cantidad de haitianos que ilegalmente están en nuestro territorio. ¿Qué es lo que está pasando? Mire, los detectives tienen una norma. Cuando tienen que averiguar un caso o un misterio. Que es, siga el dinero. Que eso le va a llevar a la solución. Vamos a seguir el dinero. En tiempo de Trujillo, era una desgracia para un militar ser asignado a la frontera. Vivía lejos de su familia y no tenían ningunos ingresos. En la actualidad, es una fuente de dinero adicional. Ya que militares y también de la Dirección General de Migración se nutren de recibir dinero de haitianos que quieren cruzar la frontera. Desde el mismo territorio haitiano, los haitianos ya saben cómo, con quién hablar y cuánto hay que dar para poder cruzar la frontera sin ningún problema. Hay puestos de chequeo dentro del territorio nacional, cuatro o cinco entre Dajabón y Santiago, digamos. Ya cada uno de sus puestos tiene una tarifa. Si son seis haitianos que van en una sola motocicleta, tienen que pagar mucho más si solamente son dos haitianos. Y los haitianos llegan sin problema, aunque les cuesta mucho dinero hacerlo. Otra fuente de corrupción está en el retorno de haitianos recogidos en la camiona y devueltos a Haití. Por ley, la Dirección de Migración tiene que actualizar los permisos vencidos de los haitianos. No lo hace para poder, entonces, extorsionar más haitianos que agarran a la camiona para que no tengan que ir a Haití. ¿Cuánto cuesta apiarlo de la camiona? Tiene su tarifa. Por otro lado, ¿cuántas empresas dominicanas han sido sancionadas por emplear más de un 20% de su población de sus obreros extranjeros? Ninguno. En tiempos de Trujillo, vuelvo otra vez, esa ley del 80-20 existía. Y cada mes de enero, en la Gaceta Oficial, aparecía un decreto del presidente exonerando el requisito a los ingenios azucareros. Pero, si ganamos el dinero, ya en época de la democracia, esa ley del 80-20 fue sometida al Congreso, fue aprobada, pero sin sanciones. El que viola esa ley no tiene sanciones, es decir, es una ley muerta. Siendo así, pues nadie es sometido porque no hay penalidad por violarla. La única empresa sancionada por emplear haitianos ha sido Central Romana y ha sido sancionada por el gobierno norteamericano, no por el dominicano. Por otro lado, los europeos en el área de los guineos establecieron una norma que se llama comercio justo, fair trade, en que se dan mejores precios para los guineos dominicanos si el exportador tiene una certificación de fair trade. Y para conseguirla, tiene que mostrarle a los europeos que dan buen tratamiento a los haitianos y que los documenta. Por eso es que en el área de los guineos, la gran mayoría de los haitianos que allí trabajan están documentados, aunque los dueños de las fincas de los guineos se han preocupado por el hecho que ya están libres para irse a trabajar a otro sitio. Yo escribí un artículo hace ya varios años llamado Haití Saudí. Era ciencia ficción. Presumía que así como pasó ahora con Guyana y Surinam, que han encontrado grandes cantidades de petróleo y se han hecho países ricos y su diáspora ha vuelto allá porque le dan pleno empleo y subsidios estatales, en Haití apareció petróleo y toda la diáspora incluyendo la que estaba en Santo Domingo volvió allí porque le garantizaban pleno empleo y mucha seguridad social. ¿Qué pasaría entonces con la economía dominicana? Lo mismo que aparece en un libro sobre el día en que en el estado de California desaparecieron los mexicanos. Una transformación estructural de la economía. ¿Y qué queremos realmente los dominicanos? ¿Cuántos haitianos queremos aquí y en qué sector? Lo queremos solamente en el sector agrícola, en azúcar, café, cacao, tabaco y guineos y en Constanza. Lo queremos en el sector de la construcción. En zona franca tenemos dos tipos de zona franca. Una donde solamente trabajan haitianos que es el caso de la zona franca de Dajabón y el resto de la zona franca solamente trabajan dominicanos porque los dominicanos no quieren trabajar en zona franca con haitianos. Tenemos que decidir cuántos queremos y en qué sector. Pero mientras tanto solamente hay que seguir el dinero para darnos cuenta por qué cuela tanto la frontera dominicana. Que pasen muy buen día. al regreso conversaremos con nosotros. Gracias.